¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Por ser pescado y verdura de Marruecos? Pues es positivo, ¿no? Porque la gente aquí siempre ha estado súper contenta con que viniese de Marruecos porque siempre se ha dicho que está mejor, que sabe mejor, que tal, pero es verdad que eso de la venta ambulante, la sanidad... ...si está controlada por sanidad. Hay que estar en estos tiempos y hay que hacerlo de una forma mucho más higiénica. Por mi madre creo que sí, porque le gusta comprar y todas esas cosas, porque antes pues le resultaba incómodo que no haya, pero ahora está contenta. Pues hombre, si el producto es fresco y tiene la garantía sanitaria, por supuesto, la venta tanto de pescado como venga de, si vienes de Marruecos o vienes de la propia península, mientras sea de calidad es lo importante para nosotros, vaya. Es fatal, me ha aparecido toda la vida, me parece, vamos, anti-higiénico completo. No reúne toda la higiene que tiene que reunir porque es que lo veo, yo prefiero comprar un poquito más caro en el mercado o en el Mercadona o en cualquier superficie, porque yo he visto las cajas del pescado en alcantarillas. La venta ambulante en la calle, ¿dices? No me parece, nunca me ha aparecido, ni antes ni ahora. El pescado se tiene que vender pagando sus impuestos y sus cosas, no hay a tiro de mata. Allí hay muchas personas que sobrevivían de eso, ya que aquí en Melilla los trabajos están limitados y hay una forma de vivir también, una forma de irnos al mercado, arrastro, toda esa parte, sí me gustaría que volviera, sí. Vamos, yo creo que sí, pero claro, realmente hemos venido de turismo aquí, pero creo que sí, para la gente de aquí sería interesante. Siempre es bueno, pero no creo que haya vuelto, porque el pescado está todavía, digamos, al mismo precio.